Después de una larga resistencia, Gretel Valdés le tuvo que dar un último adiós a una de las personas que más ha amado en este mundo. Te contamos de quién se trata el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, Gretel Valdés sin duda alguna ha sido una de las actrices favoritas en el público mexicano. Su trayectoria de más de 23 años la ha posicionado como esa primera actriz que es la principal buscada para hacer nuevos proyectos y recrear nuevos melodramas. A pesar de que Gretel ha llevado una vida bastante tranquila en cuanto a polémicas y problemas personales, pues últimamente ha estado bastante expuesta ante los medios de comunicación. Hace unos meses supimos por parte de un programa de parándula que su esposo Leo Klerk estaría enfrentando a la justicia suiza luego de robar millones de francos suizos hace 10 años. Definitivamente, Gretel Valdés fue expuesta públicamente ante esta situación, pero sobre todas las cosas logró salir victoriosamente y calmar todas las aguas. Sin embargo, la semana pasada volvimos a tener a Gretel Valdés como una tendencia en las redes sociales. Pero esta vez no se debía a ningún tipo de polémica, sino todo lo contrario. Gretel Valdés estaba pidiendo ayuda a través de su cuenta de Instagram, ya que su tío Guillermo Smith, quien también cumplió un rol como padre en la vida de la actriz, estaba atravesando una situación de salud bastante grave. Este señor le dieron muerte cerebral la semana pasada y a pesar de que la familia estuvo muy pendiente y apoyando a Guillermo Smith con cada centavo, pues básicamente este señor no tenía seguro de vida y llegó un punto que la familia simplemente se quedó sin dinero y también endeudada. Así que el viernes tuvieron que tomar esta dura decisión de desconectar a Guillermo Smith al respirador que le estaba dando vida desde hace muchísimos días. Para Gretel Valdés, esta ha sido la situación y el obstáculo más duro que ella ha atravesado en su vida. Se despidió por última vez de Guillermo Smith a través de su cuenta de Instagram con este mensaje. Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte. Fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra. Nunca dejaste de cuidarme y de amarme. Gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor. Crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy. Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo. Te amo, me vas a hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver. Agradezco infinitamente sus muestras de amor incondicional para mí y mi familia. No saben qué lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro. Los amo. Este mensaje lo daría Gretel Valdés luego de saber esta terrible y lamentable noticia de que su tío se había quedado sin vida luego de que la familia tomó la decisión de desconectarlo. También nos enteramos por parte de Patricio Borghetti, el ex esposo de Gretel Valdés y también conductor de Venga la Alegría, pues el preciso instante donde la familia conoció que su tío lamentablemente había dado su último respiro. Patricio Borghetti hizo un comentario acerca de lo que ha sido la vida de Gretel Valdés y su tío Guillermo Smith, quien por supuesto fue su padre. Patricio nos hizo saber esto a través de Venga la Alegría. Anoche me enteré por Santino, él me escribió, es la primera experiencia que Santino vive, el primer familiar que fallece y se fueron a Querétaro anoche. Alguien los llevó por suerte porque Gretel estaba muy muy afectada. Le comuniqué mi amor y mi dolor también por esta pérdida. Está destruida, lo conozco y sé lo importante que era memo para ella. Que descanse en paz y un abrazo a toda la familia. Él fue el papá de Gretel finalmente, porque él la crió y a veces papá no es el biológico sino el que cría. Era uno de esos buenos, se le va a extrañar mucho porque era una gran persona. Definitivamente acompañamos a Gretel Valdés en su dolor y también amigos los invito a darle mucho amor con un corazoncito en los comentarios a nuestra querida primera actriz. Les recuerdo que en Famous Close Up somos una gran familia así que los invito a unirse en el botoncito rojo. Los espero en la próxima de Famous Close Up.